Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, fundador de Recetas TIC. Hola, mi nombre es Diego Apolo y te saludo desde Ecuador. Soy docente investigador en la Universidad Nacional de Educación y soy miembro del grupo de investigación TRENS, Transdisciplinaridad, Educación y Sociedad. Y junto a un gran equipo de expertos, especialistas e investigadores en temas de educación y tecnología, hemos conformado un proyecto educativo llamado Edu vs. COVID-19. Esperamos contar con tu participación. Es el momento de mostrar que las ideas transforman las realidades, pero sobre todo también de mostrar que la educación trasciende las paredes de una institución educativa. Es ahora cuando todos podemos aportar para vivir nuevas experiencias de educación en línea, virtual o a distancia, que nos permitan aprender nuevos contextos y nuevas realidades. Y por eso te invitamos a que sigas a la página de Recetas TIC, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, para que estés al tanto de todos los seminarios virtuales y los contenidos de valor que iremos publicando. Queremos agradecer a todos los expertos, investigadores y académicos internacionales que se unieron a esta iniciativa. Y realmente en estos momentos todos podemos hacer el cambio. Y por eso te invitamos a ti, que te dedicas a la docencia, a inscribirte a los seminarios virtuales que estaremos impartiendo junto a este gran equipo de profesionales iberoamericanos que se ha sumado a esta causa. Así que dale clic abajo o arriba de este video para inscribirte en este momento. Y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete!